A los toros, con Julián González como cada jueves, con crónica, con novedades y por supuesto con invitados. Buenos días, Julián, ¿qué tal? Buenos días, pues mira, muy bien, fenomenal, fenomenal. Ayer disfruté de lo lindo en una tarde muy taurina, muy taurina en Sacedón, pero bueno, luego hablaremos de ello. Vamos a entrar con Torija, porque también en Torija, el domingo 27 a las 9.30 de la noche, en un magnífico polideportivo lleno de público hasta la bandera y como se suele decir con el cartel de no hay billetes, pues se presentaron los carteles taurinos de la Feria del 2023 y en honor a la Santísima Virgen del Amparo, con gran atractivo para todos los públicos, hay para todos los públicos. El domingo día 10 a las 6 de la tarde, gran corrida de toros para el mexicano Arturo Saldívar, Esaú Fernández y Andrés Legrebé, el galo. Se lidiarán tres toros, se lidiarán, perdón, tres toros de Camino de Santiago y tres de Manuel Blázquez. El precio, pues es asequible y para todos los públicos. En Padronados y Peñas, por el médico, la módica cantidad de 12 euros y entrada general 18 euros y niños menores de 6 años gratuitamente. Luego hay una serie de atractivos que, como he dicho, hay para todos los públicos. El día 9 de septiembre a las 11 horas, pues sueltan en reses y el día 9 a las 18 horas en Cierro Campero y el día 10 a las 11.30 en Cierro Campero. Y bueno, pues tenemos con nosotros al excelentísimo señor alcalde, don Álvaro Murillo. ¿Cómo estás? Buenos días, señor alcalde. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Julián. ¿Qué tal? Pues fue un lujazo la reunión de la presentación de carteles. Fue un auténtico lujazo. Vaya pueblo bonito, vaya pueblo entrañable, vaya pueblo con una afición desmesurada al mundo del toro y vaya público, sobre todo, sobre todo, es decir, que con un respeto total. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que colgamos el no hay billetes en el polideportivo. Estaba el polideportivo hasta la bandera para ver la presentación de los actos taurinos y bueno, en Torija hay mucha tradición de toros, hay mucha afición de toros, que se pasa de abuelos a nietos y quedó demostrado el domingo pasado. Bueno, he comentado respecto a las entradas. Creo que las entradas pues están muy bien de precio y han tenido en cuenta una serie de cosas que son primordiales. Por ejemplo, empadronados y peñas, una cantidad de 12 euros. Es una cantidad muy asequible para todos los públicos y para todos los aficionados. Bueno, la verdad es que desde aquí darle las gracias a la empresa organizadora, a Campos Taurinos, a esos dos jóvenes emprendedores, Iñaki y César, porque bueno, porque han tenido la delicadeza de atender la petición que se les lanzó desde el ayuntamiento, de uno, poner precios populares y asequibles y dos, tener una bonificación para la gente de aquí de Torija, no solo empadronados, sino también gente que está de una forma ligada con el pueblo, como pueden ser los peñistas, y la verdad es que han tenido la delicadeza y han hecho el esfuerzo de asumirlo y esperamos que la gente responda. Seguro que sí. Y luego hay una entrada general que son 18 euros. Bueno, menos de 18 euros pues es lo que se está pagando por ahí por los pueblos por donde yo me muevo. Así es. Y luego pues también un detalle importantísimo, niños menores de 6 años acompañados pues gratuitamente. Quiere decirse que cualquier papá puede acercarse. Así es, sí. 18 euros incluso es barato para una entrada general. Ayer mismo en Sacedón, en la corrida de toros que hubo, 18 euros, si no estoy equivocado, es lo que pagaban los empadronados del municipio de Sacedón. Efectivamente. Imaginémonos. Efectivamente. 18 euros los empadronados. Los vecinos de Sacedón. A mí me pareció una entrada, bueno, pues bastante cara. Bastante cara. Y bueno, pues la verdad que el público respondió. Hacía una tarde buena, pero bueno, pues se llenó más de media entrada, como tres cuartos de entrada y bueno, pues una tarde maravillosa. Pero volvemos a su pueblo. El 9 de septiembre a las 11 horas, suelta de reses. Esa suelta de reses. Sí, sí. Soltamos dos herales y una vaca por las calles de Torija. Vuelven los encierros por las calles en las fiestas patronales. Era una petición de nuestros vecinos que hemos, que estábamos en la obligación de cumplir, que al final nos debemos a ellos. Y sí, a las 11 de la mañana se soltarán dos herales y una vaca atirido a campos taurinos por las calles de Torija. Sí. Y el día 9 a las 18 horas, encierro campero. Bueno, eso es. Encierro por el campo con dos toros, el tradicional encierro del día 9. Creemos que Torija es una fecha señalada en rojo en el calendario taurino por el empaque y el nombre que se le ha dado, el prestigio que se le ha dado a Torija durante todos estos años. Esta vez protagonizarán los encierros dos toros de Camino de Santiago, una ganadería francesa, inédita en festejos populares aquí en la provincia de Guadalajara, que ha levantado mucha expectación, a ver cómo responden estos animales. Y nosotros tenemos toda la confianza y toda la ilusión del mundo en que saldrá todo bien. Pues seguro que sí. Esos toros están dando que hablar. Bueno, pues en muchísimos encierros por donde van, pues se está hablando de desencaste. Y luego el día 10 a las 11.30, pues más encierro. Eso es. Habrá otros dos encierros, protagonizados por dos toros de la ganadería El Soldado. Toros que han sido reseñados por la Asociación Cultural Feria Chica de Torija y por la Peña Taurina La Estocada. Este año hemos querido dar la oportunidad a todos los vecinos y peñistas a que elijan los toros que van a protagonizar los encierros de su pueblo. Y nada, y muy ilusionados, deseándote llegue la fecha. ¿Qué les diría a usted, a Torija, a sus vecinos, qué les diría para estas fiestas? Un consejo para disfrutar. Que disfruten de sus fiestas patronales, que son una vez al año. Que le ponga la misma ilusión que le estamos poniendo nosotros y que nos están transmitiendo ellos. Que cuiden sus fiestas y cuiden sus encierros, porque nadie mejor que nosotros, los torijeños, los vamos a cuidar. Y un encero por el campo exige una responsabilidad. Exige dar una imagen como municipio, que todos tenemos el deber de cuidar y de remar a favor de obra para que todo salga como todos queremos. Pues esperemos que así sea. Y yo estoy convencido porque por el arraigo que hay, ese arraigo, esa afición, y luego es un pueblo que sabe estar y se sabe comportar. Por tanto, que disfruten. Vamos a disfrutar de las fiestas. Yo me voy a perder, me voy a perder por torija con toda seguridad, con toda seguridad. Porque además hay una fantástica gastronomía. Eso es, sí, sin duda. Torija la verdad es que tiene, tiene, tiene mucho sitio, mucho encanto. Tiene muy buena gastronomía. Tiene, tiene, las calles son preciosas, el centro del pueblo empedrado. La verdad es que merece mucho la pena. Ojalá haya muchos más como tú, Julián, que se quieran perder por las calles de torija durante esos días. Sí, seguro que sí. Pues, don Álvaro, muchísimas gracias y desearles mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Álvaro Murillo, alcalde de torija, que nos ha estado aquí, pues, describiendo, de la mano de Julián González, pues, el plantel de las fiestas de su pueblo, pero no es el único tema que tenemos. No, 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 no tenemos muchísimo. Pues mira, nos vamos a Alcalá de Henares, que celebra su feria y se cumplen dos magníficos carteles de toros. Bueno, pues, incluso, incluido también un festejo de recortes. El día 31, recortes. Participan, pues, muchísimos recortadores muy experimentados en saltos, cortes y quiebros. Y el viernes día 1, viernes día 1 de septiembre, es un cartel muy a tener en cuenta. Tomará, tomará la alternativa, nada más y nada menos, que está para tomarla, y sobrado, Víctor Hernández, Víctor Hernández de los Santos de la Humosa, el último pueblo de la provincia de Madrid, brindando con Guadalajara, pero que Álvaro se ha criado, se ha forjado como torero y como persona en la Escuela de Tauromaquia de Guadalajara, que todo hay que decirlo. Padrino, Manuel Díaz, el cordobés. Y testigo, el Fanny, con toros de Virgen María. Por tanto, no nos lo debemos perder y debemos estar. Y el día 2 de septiembre, pues, en julio, sabemos que se despide y estará ahí. Matías Tejela, que cumple 20 años de alternativa y tiene el gustazo de que quiere que le vean sus hijos torear y por eso estará ahí. Y además estará también Tomás Lufo, vaya cárcel magnífico para el día 2. Y los Santos de la Humosa, corrida mixta para Morenito de Aranda, Víctor Hernández, ya como matador de toros. Y Emilio Artalejo, de Peraleda de la Bata. Y dos novillos sin picadores para el novillero local Alejandro Casado. Por tanto, debemos estar. Y el sacerdón celebra su feria, la Santísima Cara de Dios, del 2023. Allí se celebró una corrida de toros mixta, un festejo que dio comienzo a las 18 horas y en una tarde triunfal de la terna. Salieron todos a hombros, se cortaron un total de 11 orejas y este fue el resultado. El rejoneador Sebastián Fernández, de Granada, pues cortó dos orejas y una oreja. Y toros de José Luis Pérez, la que dieron buen juego y buen resultado, pues no se cayó ninguno. A mí me gustó esa corrida, aunque le faltó una chispina más de empuje, pero muy bien. Morenito de Aranda está en un momento dulce y magnífico. Dos orejas y dos orejas y David de Miranda, dos orejas y dos orejas. Bueno, pues si Morenito de Aranda estuvo en torero grande, sintiéndose, gustándose, rompiéndose la cintura, llevándole atrás en el primero, con el segundo todavía toreó más despacio, con más entrega y más pasión. Por tanto, nos emocionó. Y es que vamos a decirle, David de Miranda, que es un torero jovencísimo, con unas cualidades fantásticas. También con su primero, me encantó este toreo, me encantó. Y con su segundo toro, el último de la tarde, pues tenía muchas teclas que tocar, pero él supo tocarlas. Era un tío, era un pedazo de toro y él supo tocarlas. Por tanto, disfrutamos. Yo me emocioné y salí, desde lo que había disfrutado ayer, salí a la calle, me senté en un banco, me paré cinco minutos pensando en lo que había pasado ahí. Hay muchas tardes, el toreo bueno y el toreo caro. Ayer fue una de ellas. Y bueno, y el jueves, hoy, pues hay un concurso de recortes, pero a las 23 horas. Concurso de recortes con ganado, guerrero y carpintero. Y el sábado, encierro campero a las 10 horas. Todo esto, todo esto, pues tenemos en sacerdón. Y en Tifuentes celebra sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia. en la plaza Alcarria Arera. El día 14 de septiembre a las 17.30, tradicional encierro por el campo. Ahora, habrá, perdón, habrá dos toros, ya voy disparado, dos toros del campo a la plaza. Y el día 15 de septiembre, pues a las 11 horas, el día 15, pues también Gran Prix, suelta de dos novillos y dos vacas. Y suelta de dos novillos y dos vacas, pues quiere decirse que vamos a disfrutar, incluidos los más jóvenes. Y el día 16, encierro con cinco novillos al día en un festival. Suelta de reses y dos novillos y vacas también para después del espectáculo. Y el día 16 de septiembre a las 18 horas, pues un festival visto sin picadores. Para Manuel Callejón, Miguel Tendero, Iván Abasolo, y esto será a las 17 horas y encierro también el día 17 por el campo. Y Llebra, lunes 11 de septiembre, novilladas sin picadores, clase práctica, semifinal de Guadalajara, Busca Torero, con cuatro novillos de Casasola para Angelín, de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo, Arias San Pérez, de la Escuela Taurina de Citar, Alejandro García, de la Escuela Taurina de Madrid, Jorge Hurtado, Escuela Taurina de Badajoz. Y el lunes, y el lunes 11, encierro por el campo. Y el día 10, encierro campero también, y etcétera, etcétera. Aquí he de resaltar que mucho me extraña que se busque torero para Guadalajara y que no haya ni un solo torero, ni un solo alumno de la Escuela Taurina de Guadalajara. Esto no sé por qué hay algo que no me cuadra ni me encaja. Yo lo voy a preguntar, me voy a informar a ver por qué no hay ningún taurino, ningún chaval que esté ahí compitiendo con el resto de las escuelas taurinas de la Escuela de Guadalajara cuando hay chavales que están pues incluso muy por encima de lo que va a aparecer ahí esa tarde. Y el casar, día 4 de septiembre, me enteraré y lo contaré. Día 4 de septiembre, festejo de los rejones, para Roberto Armendali, para Sebastián Fernández, y el martes 6 de septiembre, pues estará Carla Otero, Ruiz de la Hermosa, esto con caballos Jesús Romero y Cid de María. Y el miércoles, pues habrá un festejo sin picadores para Sergio Moreno, Mario Villán, Mario Villán, Jaime Torija, Alejandro Casado y Pedro de la Hermosa. Estos jóvenes son jóvenes promesas que son de la Escuela Taurina de Guadalajara. Por tanto, aquí siguen los chavales jóvenes de Guadalajara. Y no sé si tenemos más tiempo. Tenemos más tiempo, pero no sé si tenemos también encierros pasados o futuros por el campo. ¿Qué quieras comentar? Tenemos todos los días, prácticamente, encierros por el campo. Pues tenemos, tenemos aquí, fíjate, mira, mira, en Orche, el sábado 9 a las 17.30, gran concurso de recortadores, los más especializados, regresan a Orche, como son, Javier Prádenas, de Mejorada del Campo, Imanol Bérez, de Lleves, Jaime Vázquez, de Chiloéches, Rafa Espada, de Guadalajara, Pablo García, Romanones, Jonathan Castaño, de Medina del Campo, Carlos, no entiendo ni mi letra, de Orche, y Gonzalo Martín, de Orche también, y Hugo Olmos, de Albacete. Pues sí, hay festejos, hay festejos camperos, pero ahora mismo no los tengo por aquí. Bueno, me refería también a alguno que hayáis estado, porque este fin de semana Alcárez Televisión ha estado por ahí, ¿no? Sí, 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 bueno, claro que hemos estado. Yo quería descontar los que va a haber estos días, pero estos días en casi todos los pueblos de Guadalajara no hay nada más que coger el coche y salir y hay encierros camperos, pero hemos visto, hemos tenido la suerte de estar, pues, en Moratilla de los Meleros, estuvimos el sábado por la mañana y luego por la tarde, pues, estuvimos en Lleves, al ladito de Lleves, en Lleves, al ladito de Valderuz. Es un pueblo precioso que hay ahí, han cambiado la corporación y bueno, y no faltó la fiesta ni la afición y el buen rollo, y el buen rollo. Pues, se corrieron dos toros, un toro, bueno, ya para cuatreño, un gran toro, se corrió el primero, al principio, después soltaron un herald ya para utrero y después echaron tres vacas, por tanto, pues, pasamos una tarde, una tarde, pues, muy bonita, muy bonita. Así es que, pues, todo esto es lo que hemos visto. El viernes, tuve yo también, tuve yo también una presentación de un programa, de un homenaje que se le hizo a don Andrés Hernando. A don Andrés Hernando se le hizo un gran homenaje el Morata de Tajuña porque da la casualidad que don Andrés vivió ahí una temporalita, pero es que luego ha vivido 16 años y ha vivido el asilo de los ancianos que rigen unas monjitas que lo ha estado apadrinando, ¿no? Lo ha estado, lo estuvo apadrinando y lo ha estado soportando esos gastos durante 16 años. Por eso estuve ahí el viernes por la tarde y no recuerdo si por la mañana. Pues el viernes hubo encierro en Lupiana, en Valdeavillano, en Valdezaz, en Tórtola, en... No hemos estado. No hemos estado. No se puede estar en todos lados. No pudimos estar, no pudimos estar porque, claro, estaba lo de la tarde y luego el sábado hicimos mañana y tarde, pues no nos dio tiempo a más y no me dio tiempo a más, la verdad. No, desde luego, sería imposible cubrir todos los encierros pero es que el calendario de encierros camperos que ha habido este año, bueno, casi todos los años aquí en la provincia de Guadalajara es extensísimo, ¿no? Entonces, poco a poco, poco a poco, lo vais cubriendo desde la carrera televisión, pero, claro, tampoco te irías perder, por ejemplo, ese homenaje que acabas de mencionar o, por supuesto, esa presentación de la cual te hiciste cargo en Torija que tenía lugar el pasado domingo a las nueve de la noche y que fue tremendamente secundada por lo que he escuchado de fuentes que sí estuvieron allí viéndo. Bueno, pues, completísima crónica con entrevista incluida y con anuncio de muchísimos festejos de los cuales haremos recordatorio la semana que viene porque no olvidemos que la semana que viene son las fiestas en todos lados, o casi en todos lados, que no solo en Guadalajara Torija y Junquera sino que también en Illana, también, bueno, en muchos sitios que con festejos taurinos que no serás puntualmente el próximo jueves día 7 porque hoy ya nos hemos quedado sin tiempo para la sección. Muchísimas gracias, Julián González. Ya no me da tiempo más, ya no me da tiempo más viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, pues, no me ha dado tiempo más, sí, estuve, en Colmenar Viejo también el otro día, el día 30, el día 29, sí, estuve en Colmenar Viejo en una corrida de toros y la verdad es que, bueno, pues, también disfrutamos hacía años de la muerte de Guillo y, y, bueno, pues, también fue una tarde. Una buena tarde y una tarde emotiva. Que igual te da Guadalajara, que Madrid, que la zona de Torilo que también la trabajas, el caso es que nos ofreces una completísima cobertura de corridas y festejos populares. Muchísimas gracias por hacerlo, Julián González y, venga, despide la sección como habituas, que ya no sé que no tenemos que hablar más. hoy nos despedimos la sección con una frase de Federico García Lorca y dijo así, si en España no hubiera toros, tendríamos que inventarlos. Y dicho esto de ese gran poeta y de este gran literato, pues, yo me despido que el próximo día más y mejor. Que Dios le ponga suerte para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!